Vale, ese era el último. ¿Ves? No nos está yendo tan mal. Sí, pero ¿y si alguien nos reconoce y Carlos se entera? Por eso no vamos a dejar testigos. Probablemente haya más abajo. Prepárate. ¡Estás muerto, chino cabrón! ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué coño crees que queremos? Queremos saber por qué has matado a nuestro amigo. Y queremos el dinero que le quitaste. No tuve elección. Era un informador del gobierno. ¿De qué coño estás hablando? Nuestro contacto en la Oficina Federal de Nalcóticos me dijo que Henry Tomasino les pasó información sobre nuestro trato. ¡Eso es mentira! Un momento, ¿dices que Henry era una rata? Sí, pero ya no. ¡Eso es mentira! ¡No tiene sentido! Y supongo que tampoco tuviste nada que ver con la pequeña trampa después de cerrar el trato, ¿eh? ¿Cleéis que colegiamos ese riesgo? ¿Y destruir nuestra fábrica? ¡Ese era otro motivo para eliminarlos! ¡Hemos tenido problemas con vosotros desde el principio! ¿Ah, sí? Pues los problemas están a punto de terminar. ¿Dónde está nuestro dinero? Pero ya no está aquí. ¿Qué? ¿Dónde está entonces? No puedo decirlo. Si no nos lo dices, voy a esparcir tus sesos amarillos por toda la puta habitación. Si te lo digo, me matarán igual. Vale, como quieras. ¿Estás loco? ¿Qué querías hacer, soltarlo o algo así? Podríamos haberle, son sacado más. A la mierda, no habría dicho nada. Estos cabrones son duros. Salgamos de aquí antes de que vengan los polis. Parece que esto va a estar cerrado en tiempo. Si tuviéramos tiempo, lo reduciría a cenizas. Vito, ven aquí. Esto debería de ser la salida. ¡A la mierda! Vito, vámonos de aquí. Son demasiados. Busca un coche, rápido. ¡Tarde o temprano acabaré contigo! ¡No! ¡No tener dinero! ¡Este tipo está loco! ¡Acabemos con él! ¡Cúbreme, Vito! Recibido. ¡Disparas como mi hermana! ¡Agencia abatido! ¡Agencia abatido! ¡Disparable! 10-4 ¡Otro que muerde el palmo! ¡Otro que muerde el palmo! ¡Hasta que me he cojado contigo era un gran... Muy bien. Los hemos perdido. Llévame a casa, Vito. Necesito un trago. Menuda... Menuda putada. Sí. No quiero hablar del tema. Llévame a mi casa, ¿quieres? Vale. Quiero un control en el puente del tren X-Chinatown. ¿Pertendes matarnos? No ha estado tan mal. Eres peor que una tía. El sospechoso tiene un metro ochenta. Moreno, complexión media. ¡Recibido! Este trato ha sido un puto desastre. Ya te digo. Henry ha muerto. No tenemos lo de Bruno. Hemos masacrado a los Tongs. Y si creen que nos envió Carlos, será a la guerra. La hemos cagado. Ya. Y si Carlos se entera de que lo metimos en este lío... ¿De verdad Henry era una rata? Ni de coña. Ni lo sugieras. Primero hagámonos con el dinero para Bruno. Eso arreglará uno de los problemas. Pero hoy ya no puedo más. Necesito una copa. Te llamaré por la mañana y lo arreglaremos. Vale. Venga, hasta luego. Y, Vito, ten cuidado. No. 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 Gracias.